Hola chicos, bienvenidos a este canal. Primeramente los invito a que se suscriban dándole un click al botoncito rojo y después de eso a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos una vez más aquí a su canal Periquitos Jesús. En esta ocasión chicas les quiero mostrar, como dicen en el título, los modos ejemplares aquí en el aviario y se los voy mostrando de los que he comprado, los que les dije que iba a comprar en los videos anteriores, pues ya los compré y formé unas parejas. Quiero que ustedes los pasen a ver, quiero que ustedes me den su opinión. Creo yo que tengo un perlado, no sé todavía y tengo una que parece lutina pero tiene ojos negros, necesito saber qué mutación es o cómo se le llama. Pero ustedes, lo que más me interesa es saber si es un perlado o no es un perlado. Ahorita otra vez las jaulas pues están medio sucias, ya las tengo que cortar, terminando el video voy a tener que volver a lavar y pues bueno, ahí vamos a comenzar, es la primer toma. La primer toma pues es un periquito azul cielo, azul cielo, azul cielo, es un periquito clásico azul de la línea azul, ese que está ahí como ustedes lo pueden observar, pero la que está enseguida de él es una pío dominante, es una azul cielo pío dominante. Es una pajarita, la hembra fue la que adquirí el día de ayer, es una hembra súper 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 bonita, buen tamaño, está muy padre y la verdad los puse para emparejarlos. Todavía no les pongo los nidos, pero ya tengo las cajitas de los nidos, pero todavía no se los he puesto porque quiero primeramente que se emparejen. Apenas llevan dos días, el día de ayer y el día de hoy y creo que ya se acoplaron, se han acoplado muy 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 bien. Y pues bueno, también la sorpresa que les tengo aquí a compartir conmigo aquí en el video es que ya le compré la hembra que yo quería al, al, ¿cómo se dice? Al marfil, a mi periquito marfil. Ahorita más adelante se los voy a estar mostrando, pero pues primero quería compartirles esta hermosa hembra que acabo de adquirir. Esta hembra, como les dije, es de la línea azul, pero es una piel dominante, está súper 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 bonita como ustedes la pueden observar ahí. A mí me gusta bastante lo que es esta hembra, por eso es que la escogí al momento de ir a comprarla. Me fijé muy bien al momento de comprar los pájaros que no fueran del mismo jaulón, que fueran de diferente jaulón. Y si fueran del mismo jaulón, por eso no, no, de hecho, no compré puras hembras en el, en el mismo jaulón, en dos, sí, dos hembras del mismo jaulón. Pero, este, pues obviamente que no hace costar hembra con hembra, solamente es hembra con macho y pues esta es una de las que compré. La siguiente que compré fue el siguiente, este, ¿cómo se dice? Macho, no, la siguiente hembra que compré, se la voy a pasar a mostrar. Es la hembra que le compré a mi marfil, me gustó bastante, es una línea pío dominante también, pero rostral, no sé cómo se les llame. Quiero que me, que en los comentarios me digan las fallas o así de las mutaciones que voy diciendo, chicas, porque muy, chicas y chicos, porque muy, muy, muy bien no les sé las mutaciones. Pero sé que es una pío. Entonces vamos a pasar a la siguiente parejita que es mi, mi periquito marfil, como lo pueden observar aquí está él en el palito. Y abajo está la hembra que les digo que le compré, esta hembra. Me pueden decir la mutación de ella, yo digo que es un pío, pero no sé, trae un poquito de perlado, no, no es totalmente perlada. Ay, déjenme que se enfoque bien, pero la verdad está súper, 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 súper bonita. Déjenme, le voy a, me voy a alejar poquito para prender la luz, que tenga un poquito más de iluminación al video. Porque le tengo el flash, pero creo que el flash no está sirviendo o creo que sí, no sé, ahí creo que se ve mejor. Esa es la hembra que le compré a lo que es mi pío, mi pío, mi marfil, perdón. Este marfil que tanto me ha gustado y le he querido sacar, reproducirlo, pero no tenían la hembra adecuada, tenía puras hermanas aquí. Entonces compré esta otra hembra que se me hace súper, súper bonita, ustedes la pueden observar ahí. No sé qué mutación sea, la verdad, para mí es una pío dominante. Trae alguna otra mutación, creo que trae como que perlado, no sé. Se me afigura por lo que son las alitas, ustedes aquí se las voy a pasar a mostrar cómo es que se ve de este lado. Ahí, si me pueden hacer el favor de decirme la mutación, ya que yo sé que aquí en el canal me acompañan muchas personas, muchos chicos, muchas chicas que les saben más a lo que son las mutaciones. Entonces, esta es la siguiente parejita y les voy a pasar a mostrar la siguiente. Vamos con el tema. Aquí está lo que yo les decía. Miren, este amarillito es que no sé si se puede alcanzar muy, muy, muy bien. A ver, bueno, esta es una hembra que yo decía que era lutina, pero recuerden que los lutinos tienen los ojos rojos. Esta hembra tiene los ojos negros, es totalmente amarilla como un canario, súper, súper, súper bonita. La verdad que sí, me gustó bastante también desde el momento que la vi. Pensé que era una lutina. Déjenme le apago el foco, a ver si sin foco, a ver, si se ve, si se aprecia mejor. Creo que sí se va a apreciar mejor. Miren, la hembra es totalmente amarilla, pero tiene los ojos negros. O sea, no sé qué mutación será. No sé si sea una amarilla, no creo que sea amarilla clásica, puesto que tiene el color de un lutino. Solamente tiene los ojitos negros. Este es el que yo pienso, chicas, que es un... Chicas y chicos, pienso yo que este es un perlado. Es que, déjenme, miren, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, a ver si se aprecia bien. Es que la verdad en la cámara no le hace justicia, pero déjenme le acerco, a ver. Miren, no sé si es un perlado, ay. Perlado, factor, de la línea verde, miren, ahí está, ahí se puede apreciar un poquito mejor. Sí, está, sí, aquí en la cámara no se ve así súper, 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 súper bien las marquitas, las rayitas. Pero yo pienso que sí es un perlado, chicas, puesto que está muy, 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 muy bonito. Es que, ¿cómo le puedo hacer? A ver. No, no sé cómo ponerlo para que ustedes lo vean bien. Yo digo que es un perlado, pero la verdad no sé. Quiero que me saquen de esa duda. Bueno, ese fue el tercero que adquirí. Adquirí cinco ejemplares diferentes para formar parejitas. Y bueno, ese es uno de ellos. Ahora, aquí en el jaulón tengo los otros que adquirí, que fueron este que está en el centro. Los dos que están en el centro, es una hembra y un macho, están en el centro. Ellos dos los adquirí también. Es igual que el alas claras que yo tenía. El alas claras fui y lo cambié por otro. Pero este tiene las alas grises. Es de la línea azul, sí, el de la línea azul, pero con alas grises. Miren, se los voy a pasar a mostrar. A ver si se deja. Ay, Dios, me pegué aquí, chicas. Miren, no sé si lo alcanzan a ver. Las alitas, el azul cielo con las alitas totalmente grises. Déjenme ver si lo alcanzo a enfocar muy más bien de aquí. Miren, ahí con las alitas grises, grises. Si ustedes lo pueden observar. Súper, súper grises. Ese es otro de los que adquirí. Y la hembra que está, la que está ahorita enseguida de la lutina. Ella, es una hembra pío a las claras, factor 1 en cara amarilla. Factor 1, perdón. Ella la conseguí para este machito que tengo yo acá, que es igual la mutación a las claras, factor 1 en cara amarilla. Uno de así. Entonces, esos dos van juntos. Esa es la pareja que voy a formar. Y el azul cielo, el diluido azul cielo a las grises, lo voy a juntar con esa marfil con la que quiere estar ahí peleando. Con ella lo voy a juntar. Van a ser hoy es dos. Los dos chiquitos este, los que se están girando, pues son los bebés que nacieron apenas en esta temporada de la reproducción. Y la verdad, este blanquito se está poniendo muy bonito, chicas. Se está poniendo también con algunas marcas en lo que son las alas. Así como si fuera tipo perlado, pero obviamente no es perlado, ¿verdad? Solamente se está poniendo así como muy padre. Y al pío, aquel que está ahí abajo y a la lutina que está pegadita a él, los voy a poner otra vez a reproducción. A ver si me sacan ahora sí. Pero pues primero vamos viendo, ¿verdad? A ver qué pasa. Entonces, como pueden ver, esos dos que están ahí, la hembra y el macho de las grises, son los dos ejemplares que adquirí el día de ayer. El día de, sí, ayer creo. ¿Ayer? Sí, ayer o no, ayer, ayer. Fueron esos dos los que me trajen. Entonces, pues ya tengo, por decir, esa hembra, ya la tengo seleccionada para este macho caramarilla factor 1 también. Y como es casi la misma mutación, entonces a ver qué me sale. El alas grises lo tengo para la lutina que está ahí en la orilla, para ver qué sale. Nomás quiero que ya termine de emplumarse bien o como de cambiar la pluma para ya poner a la reproducción bien y así todo. Los chiquitines, pues aquí están bien chiquitos esos dos todavía. Son bebés, son chiquillos, no tienen mucho tiempo. Ustedes saben, se los mostré al momento de tenerlos en la jaula con sus papás. Todavía no están muy grandes, pero pues ahí van. Entonces, vamos a hacer un corto y vamos a seguir con las siguientes parejas. Y bueno, aquí seguimos con este. Ay, perdón por el dedo, discúlpenme. Con este que es el periquito de la línea verde. Así, súper, súper bonito, que es el padre de los polluelos. Aquí lo tenemos, aquí sigue la hembra, chicas. Y chicos, quiero decirles que ya tiene tres huevos el día de hoy. Hoy que voy a subir el video. Le estuve revisando y ya tiene tres huevos la hembra. O sea, no sé cuántos huevos me voy a poner en esta caja porque, pues, en el nido me puso como cinco nada más. De los cuales salieron cuatro y dos se murieron, como les había comentado anteriormente. Entonces, aquí en la cajita no sé cuántos huevitos vaya a llegar a poner ella. Pero, pues, todos los periquitos que nazcan bienvenidos a este mundo, ¿no? Bueno, tengo la hembra, es albina. Esa es albina y es de aquí de la casa. Y también este macho está nacido aquí en la casa. Este es de los machos que yo reproducí, que yo saqué en crías en aquellas ocasiones. Casi todos los machos y hembras que están aquí, solamente los que he adquirido, que ya les he mostrado, son hechos, o sea, son nacidos aquí en el aviario. El macho se mete mucho con la hembra. Ahora, esta pareja ya está consolidada, o sea, ya está fuerte, esta pareja ya es de las parejas que yo ya las tengo como reproductoras. Las voy a tener como reproductoras y el momento de separar las hembras con machos, a la próxima temporada de reproducción, también las voy a dejar juntos. Como les dije, es la hembra albina y el macho de la línea verde. Déjenme ver si se alcanza a ver acá mejor, porque... Ahora déjenme le bajo un poquito más el brillo para que se vea un poquito mejor. Ahí, miren. Ahí se ve mejor. De... De cómo se dice... Uy, se volvió a subir. Bueno, ahí está. Este es el periquito de la línea verde. Veanlo, qué hermoso está. Como ya les he dicho, chicas y chicos, siempre, siempre, siempre hay que tenerle sus calcios. Como ustedes pueden observar ahí, pues yo le tengo el calcio a ellos en el área de pegado a la pared, que es un cuadro. Para que ellos tengan calcio y al momento esos mismos minerales o vitaminas que ellos agarren del calcio, se los van a transmitir a lo que son los pichones y van a ser mucho más fuertes. Voy a hacer un corte y les voy a enseñar a la pareja de línea verde que tengo en la parte de arriba, que ustedes ya la conocen, pero yo se las quiero pasar a mostrar porque ustedes saben que yo siempre les quiero compartir todas, todas, todas mis aves. Y siempre les quiero estar compartiendo todo lo nuevo que va saliendo aquí en el aviario. El día de hoy, creo, les voy a... bueno, el día de hoy les voy a hacer la limpieza. Ahorita ya nomás terminando el video me pongo a hacer limpieza. Y también voy a revisar, creo, los huevitos de la línea verde, de los pajaritos de línea verde, que es la verde pío y el verde césped. Clásico. Entonces voy a pasarles a mostrar la parejita de arriba y vuelvo con ustedes. Y pues ya estamos aquí de vuelta. Como pueden ver, aquí está mi verde, mi verde césped. Mi verde, pues sí, es un pajarito clásico, verde césped de la línea verde, sí, súper bonito. Aquí está, este es el papá. Ojalá y Dios quiera, va, nazcan los huevitos, los pollitos que están allá adentro. Allá adentro está la mamá, que es una pío dominante de línea verde. Está súper bonita. Y a ellas ya les tengo que comprar calcio porque ya se acabaron el cuadro de calcio, ya se lo acabaron completamente. Entonces les tengo que comprar uno para que tengan este, pues, calcio, ¿no? Para los bebés y todo eso. Porque como la hembra ya está apoyando, ya está echada. Solamente no sé cuántos días le falten, la verdad. No llevo la cuenta. Tengo mi libreta de cuentas, pero no le llevo la cuenta a esta pareja. Tenía la otra que está aquí abajo. Pero, pues, bueno, como les dije, es la línea verde, es un césped y la pío está allá adentro. Entonces, esta es la cajita que voy a revisar a ver cuántos huevitos están fertilizados y cuántos no. Para ya saber más o menos cuántos periquitos son los que van a nacer. Y, pues, bueno, ya casi me despido, chicos. Quiero despedirme con esta toma de ese periquito, chicos. Ojalá que se haya visto bien. La verdad no tengo la manera de cómo enseñárselos de más cercas. Déjenme ver si puedo acercar esto. De más cercas porque lo que quiero es saber si es un perlado. Miren, aquí ahorita que está quietecito me voy a acercar por este otro lado para que no se asuste. Y a ver si les puedo hacer una toma. A ver, lo voy a acercar más. Es que no se alcanza a ver muy bien, chicos. De aquí no se le alcanzan a ver todas las marcas de las alas. Pero las tienen así como los perlados. Como los que yo he visto. Así perlados. Así están. Así igualito, igualito. Espero que me vayan a decir si es perlado o no. La verdad quisiera... Sí, yo digo que sí es perlado. Porque la verdad sí tiene unas marcas muy, muy, muy bonitas. O sea... A ver, déjame bajo el brillo aquí. Ahorita que nos estamos viendo. A ver, espérense. Permítanme, 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 chicos. Ay, abuelo. Pero está muy bonito. Si ya no se ve perlado, la verdad está muy bonito. Me gusta bastante. Y pues bueno, chicos. Como pueden ver, son los nuevos ejemplares que yo adquirí. Esta hembra, también quiero que me digan la mutación. Es totalmente amarilla como si fuera una rutina. Pero tiene ojos negros. Entonces, me gustaría que me pusieran aquí en los comentarios qué tipo de mutación es. Y si es perlado o no es perlado el otro. Estas son las dos confusiones que tengo. Y para el siguiente video les quiero dar algunos consejos de cómo es tener periquitos. Si vas a comprar un periquito. Las cosas que debes saber antes de adquirirlo. Y también les voy a enseñar cómo es emparejarlos. O lo que tienes que hacer para emparejarlos. Y pues bueno, me despido ya con esta última toma. Que les voy a mostrar aquí de lo que son mis periquitos de la línea azul. Con mi periquita Pío y mi periquito azul cielo. Pues clásico de los normalitos. No tiene mutación ni nada. Pero está igualmente bonito. Igual que la hembra. Veanla. La hembra está hermosa. Hermosísima. La verdad que sí. Me gusta bastante esa hembra. La verdad que sí, chicos. La hembra de acá también me gusta mucho. Pero ella no se deja grabar tanto. Miren. O sea, como que no se queda quieta esa hembra. También me gustaría saber la mutación de ella. Yo creo que es una Pío. Pero no sé qué. En línea verde o algo así. Pero pues bueno. Entonces, pues ahora sí me despido. Yo soy su amigo del canal Periquitos Jesús. Y nos vemos en el próximo video. Chao.